Bueno, aquí estamos con otro parkour. Bueno, así no lo va a pasar. Sí, parkour. Que vaya la cachartito, Juan. Oh, déjame, déjame. Venga, vamos. Ya me caí. No voy a ir con la calle. Sí, sí está ardiendo. Voy a ir con la puerta que maravilla tiene. Pesadito. Y este nota. Así que no pierdes, están empujándo esto. No saben ganas sin pegar, madre mía. No, que no son cobardes. ¿Qué se ríe? De que los locos hablan solos. No, no solo hacen vídeos. Que eres más tontito de lo que creía. Uy. No, no te caigas para allá. Ya está. Ya está. Tengo que saltar aquí, abajo, 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 madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Yo, que tengo tía de acarar, no puedo tener nada. Oh, que caí ese pícara que iba a caer, madre mía. y 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 contra la cabeza y 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